Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Bueno, si estás aquí es que seguro que es porque puede que haya algún mensaje que necesitas escuchar o aclarar alguna duda. Vamos a comenzar con el tema trabajo, tema economía, tema laboral. Y después vemos tema sentimental, ¿vale? Tenemos este oráculo de los arcángeles. También deciros que tengo una sorpresa, que hace tiempo os prometí que os iba a regalar. Luego os la digo. Bueno, se aproximan bastantes cambios, cambios rápidos en el tema laboral. Va a haber, para algunos, para todo el mundo no, pero para algunos va a haber un reconocimiento de tu trabajo, de tu labor. Es como que te van a reconocer algo que has estado haciendo y que has hecho bien, o un logro que has conseguido, o un objetivo, ha llegado a objetivos o metas. También es momento de tomar decisiones. Puede que se te presenten algunas oportunidades y tengas que pensar cuál es la mejor opción para ti, ¿no? Entonces, ahí vas a tener que darle un poco vueltas para, digamos, elegir la mejor opción para ti. Vas a tener que afrontar algunos retos, pero vas a tener ayuda. Vas a tener ayuda. Te va a llegar una ayuda de alguien que tú no esperas. O puede que, en donde estés trabajando, alguien te ofrezca un mejor puesto, o alguien que tú conoces te venga a proponer algo. Pero vas a tener que afrontar algunos retos, pero vas a recibir a la misma vez ayuda. Y vas a tener que tomar determinaciones. Algunos vais a hacer colaboración con otra persona, ¿eh? Vais a juntaros para hacer un emprendimiento o poner un negocio, pero vas a hacerlo en unión con otra persona. Una persona de mucha confianza, alguien que tú conoces. Incluso para muchos va a ser con su propia pareja, ¿eh? Te están diciendo, te están diciendo que esta situación difícil por la que estás atravesando en estos momentos, esta situación difícil, tanto laboral como económica, ¿eh? Esta situación ha concluido. Llega al momento final. ¿Por qué? Pues porque tienes delante nuevas oportunidades. Atrás se van a quedar cosas. Se van a quedar cosas en el pasado. Cosas que ya no te sirven, que ya no te hacen falta. Y esta situación, digamos, que ha concluido este periodo, esta etapa. A mí me gustaría aclarar alguna cosa, os voy a decir. En los comentarios muchas personas me dejáis escrito. Es que siempre dicen lo mismo. Decimos lo que sale en las cartas. Interpretamos una serie de acontecimientos que es lo que decimos. Es que siempre dicen que voy a tener éxito dinero y nunca me sale y nunca estoy mal económicamente, estoy sin trabajo. Y deciros y recordaros que según la Biblia, es un pasaje del Génesis, hay siete años de bonanza y siete años de vacas flacas, siete años. Normalmente se cumplen, ¿eh? Se cumplen los ciclos de que si estás mal económicamente y en trabajo, esa etapa suele durar siete años. Igual que cuando vienen las rachas buenas hay que aprovecharlas porque no duran para siempre. Son siete años, ¿eh? Y se suele decir siete años de vacas flacas y siete años de vacas gordas, ¿eh? Por lo tanto, cuando decís es que a mí no me sale, es que a mí no me sale. Sitúate en qué ciclo estás. ¿Cuánto tiempo llevas mal? Porque normalmente se llega a cumplir siete años de estar mal, ¿vale? Es dejar un punto aclarado porque, claro, mucha gente a lo mejor lleva tres años que está pasándolo mal y es que no me sale nada, es que no me sale bien. Cuidado con eso porque a veces se hace realidad, ¿eh? Lo de los siete años. Ojalá no sea así para ninguno de vosotros que estáis escuchando este vídeo. Yo no quisiera que eso llegara a suceder, pero es un dato que os dejo, ¿eh? Es un dato que os dejo porque es algo que está ahí. Es un pasaje bíblico, ¿vale? Bueno, bueno, pues esto es un poco lo que hay en el tema laboral y profesional. Vamos a ver tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental. Primero vamos a ver para las personas que estáis en una relación de pareja. Bueno, es una relación, los que estáis en pareja, es una relación sólida. Es una relación que se va a mantener en el tiempo. Aquí me están diciendo, me están hablando que es una relación donde hay amor, que es la base sólida. Hay terceras personas que están a lo mejor creando discordia, pero no es lo que podéis pensar. Es gente que está alrededor vuestro. Pueden ser familiares, pueden ser hijos, pueden ser familia política, pero a veces las personas que están alrededor de la pareja, digamos que opinan demasiado o hablan demasiado y esto a veces facilita que las parejas tengan enfrentamientos, tengan malestar y tengan disgustos. Hay que andarse con mucho cuidado con este tipo de cosas. Pero normalmente te sale que estáis bien, que hay amor y que también va a haber un nuevo inicio, un cambio de vida. Viene un cambio de vida. Va a haber abundancia, no va a faltar en vuestra casa, digamos, el dinero para todo lo que hace falta en la casa para vivir. No vais a tener falta de dinero. Pero sí que hay un nuevo comenzar, hay un nuevo comenzar, hay un nuevo inicio, un nuevo inicio de vida. Y como te digo, personas externas a la pareja están creando ese malestar que a veces hace entrar en discordia y pelear y pelear y tener enfrentamientos entre vosotros. Así que cuidar eso bastante. Va a haber momentos de malestar dentro de lo que es la pareja. Hay una etapa complicada, vais a pasar una etapa complicada, es una racha complicada porque hay escasez de recursos. Hay escasez de recursos, pero puede que tengáis una racha difícil y complicada como pareja, con los obstáculos que se puedan ir presentando en el día a día. Pero hay amor. Hay bastante, bastante amor. Pero hay terceras personas. Hay terceras personas que hablan demasiado. Hablan demasiado. Y esto crea muchísimo malestar dentro de la relación. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y a lo mejor hay que poner a cada persona en su sitio para que esta serie de cosas no... digamos que no creen ese malestar en la pareja. También puede ser tema relacionado con hijos. Bueno, y ahora vamos a ver un poquito para las personas que estáis solos y solas. Mucha gente me pregunta que si esto es para gente joven. Vamos a ver, esto no tiene edad. Aquí no hay edad. Ni para jubilados, ni para jubiladas, ni para... Ni para gente de 20 años, ni para gente de 60. No sé. Esto es una tirada general. Aquí entran todas las edades. Quien se siente identificado, bien. Y quien no se siente identificado, pues no pasa nada. Tomarlo como algo... como un entretenimiento. Pero esto no es cuestión de edad. Para las personas que no tenéis una relación sentimental, ¿vale? Has pasado recientemente por un... por un fracaso. Un gran fracaso. Un dolor. Una decepción. Y además una decepción muy, muy fuerte. Está muy reciente porque le sale muy marcado aquí. Y entonces esta decepción está como muy reciente, ¿vale? Muy reciente. Pero tienes que dejarlo atrás ya. Algo que ya pasó, que ya dolió, que ya... Hay que dejarlo atrás. La vida continúa, la vida sigue. Y dejaros claro también una cosa. Las personas no nos pertenecen. Nosotros no somos propiedad de nadie ni nadie es propiedad nuestra. O sea, por lo tanto, practicar el desapego cuando alguien os deja por otra persona, cuando el amor acaba, cuando las relaciones terminan. Practicar el desapego porque las personas no nos pertenecen. Entonces, al practicar el desapego, ¿qué va a pasar? Que las cosas van a llegar. Ahora mismo te encuentras en un laberinto que no sabes para dónde tirar. Puede que se presenten varias opciones o conozcas a varias personas o estés conociendo o a través de internet estés contactando con varias personas y tengas un poco la duda de no sabes si esta persona me conviene más o esta persona no o si me voy a enamorar o no me voy a enamorar o va a pasar esto como algo pasajero. Tú vas a tener una noticia o vas a hablar con alguien y esto es inminente o que conozcas a alguien y vas a mantener por lo menos una relación de mensajes. Más que nada una relación de estarte hablando por mensajes, por whatsapp. Son mensajes que te van a estar llegando. Un mensaje de una persona que se va a interesar por ti, va a querer conocerte, va a querer saber de ti y puede que más adelante te haga una propuesta. Una propuesta que no va a ser muy confiable. No confíes a primeras sobre esta propuesta, ¿vale? No confíes mucho porque esta persona a lo mejor no es lo que parece ser y puede que tú te ilusiones porque a veces cuando hemos pasado por un fracaso emocional queremos volvernos a ilusionar, nos volvemos a ilusionar si alguien nos habla bonito, nos dice cosas, esta persona es atenta, es generosa, es romántica, nos volvemos a ilusionar. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Cuidado con volvernos a ilusionar. Porque puede que esta persona entablezca esta relación contigo por puro interés. Así que cuidado, cuidado, cuidado. No nos ilusionemos tan rápido, ¿vale? Solamente dejar que las cosas fluyan despacio, que las cosas vayan tranquilamente y se va viendo sobre la marcha. Bueno, como os dije antes, lo prometido es deuda. Y hace tiempo os prometí que os iba a regalar un curso de ángeles, ¿vale? Bueno, en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace para que podáis ver este curso de los ángeles. Entonces, cómo podéis contactar con los ángeles, cómo los ángeles os pueden ayudar, cómo hacer vuestros pedidos a los ángeles. Bueno, pues este curso es totalmente gratis. Es un regalo para vosotros. Os lo prometí hace tiempo. Lo que pasa que, bueno, todo se necesita, se necesita un tiempo para hacer las cosas. Pero ya está, ya está en marcha. Vais a poder disfrutar de este curso. Espero que os sea de muchísima ayuda. Y estoy segura que os va a ayudar muchísimo este curso. Los ángeles siempre están ahí, siempre están ahí. Y más, si sabes hacer el pedido y sabes contactar con ellos y sabes pedirles, pedirles, te van a ayudar muchísimo. Y con ese entusiasmo lo he preparado para que a todas las personas que estéis pasando por malos momentos, sé que son momentos económicos complicados y os va a ser de muchísima ayuda. Y ahora, para terminar, vamos a sacar un mensaje. Bueno, y ahora vamos a quedarnos con el mensaje que tienen los arcángeles para ti en el día de hoy. Vamos a ver. El arcángel Miguel te dice, un nuevo y apasionante reto. Posee las cualidades necesarias para triunfar. Revisa minuciosamente los contratos o documentos. Este es el mensaje del arcángel Miguel que te deja para ti en el día de hoy. Bueno, pues a todos os doy las gracias para todas las personas que me dejáis comentarios, para todos los que estáis suscritos al canal. Y los que no os habéis suscrito, pues no se os olvidéis suscribiros al canal, que con eso me ayudáis mucho. Bendiciones y feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!